¡Hola! Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Virginia y hoy vamos a practicar COULD I, que en español se traduce como PODRIA. Por ejemplo, llegas a un restaurante y de una forma muy formal y muy educada quieres pedir una pizza. En español dirías, ¿me podría dar una pizza? COULD I HAVE A PIZZA? o COULD I GET A PIZZA? Si no quieres sonar tan formal, entonces cambias el COULD por CAN. Pero hoy nos vamos a enfocar en esta forma formal con el COULD. Antes de comenzar te invito a que te suscribas a mi canal, me dejes un like y también me dejes algún comentario. Comencemos. ¿Podría ver el menú? ¿Me podría dar algo de leche? ¿Me podría dar un café? ¿Can I get a coffee? ¿Me podría dar un helado? ¿Can I have an ice cream? ¿Me podría dar una almohada extra? ¿Podría limpiarme la habitación? ¿Podría limpiarme la habitación? ¿Podría darme una cesta? ¿Podría pagar con una tarjeta de crédito? ¿Podría pagar con una tarjeta de crédito? ¿Podría probar los audífonos? ¿Podría probar los audífonos? ¿Me podría dar un osito de peluche? ¿Podría probar un osito de peluche? ¿Podría usar un teddy bear? ¿Me podría dar la bocina? ¿Could I have the horn? Now listen and repeat. ¿Could I see the menu? ¿Could I have some milk, please? ¿Could I get a coffee? ¿Could I have an ice cream? ¿Could I have an extra pillow? ¿Could I have my room cleaned? ¿Could I have a basket? ¿Could I pay with a credit card? ¿Could I try the headphones? ¿Could I have a teddy bear? ¿Could I have the horn? Bueno, esto fue todo por el día de hoy. Recuerda suscribirte a mi canal si aún no lo has hecho. También recuerda dejarme un like y escríbeme algún comentario. Hasta el próximo video. Bye. Bye. Bye.